Bueno, acá nos encontramos en el partido entre Carlos Adrián Pepe y Víctor Casale Por el partido del torneo Metro Guido Twins Pro en la categoría novena Vamos a cierra un poquito a Carlos Pepe Esto está 0-15, 15-0 15 iguales estamos Muy buena la pelota De Pepe que se pone arriba En estos 15 preguntas Vamos a ver Esto es 15-40 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Bueno, quebra Pepe se lleva este Game En nombre es Facundo Los Santos y podrán ver esto y mucho más en www.circuitotenis.com Buenas noches y muchas gracias.